Emilio, la derrota lo de menos, ahora rivales para el play-off, ¿no? Mirandé, Guadalajara, Badalona. ¿Por quién te inclina? Me da igual, la verdad es que me da exactamente lo mismo. El único que me ha hecho un poco para atrás, lo comentaba con el míster, es el Badalona porque parece que el campo es de césped artificial, pero en Las Palmas subimos con césped artificial, o sea que hasta los precedentes están a nuestro favor. A mí me da exactamente lo mismo. Yo creo que hay cosas que son comunes a las tres situaciones. La primera es que ninguno de los tres equipos tiene un largo recorrido en la historia del fútbol español. Son equipos que tienen un pedigree bastante escaso y yo creo que el factor escénico y nuevamente hacemos un llamamiento a la afición de que cuando esas criaturas salgan allí y vean el campo hasta arriba y la gente bramando, eso ya vaya a contar, ¿no? Eso es una parte. Y de otra parte, la otra cuestión es que poniéndonos con un buen resultado en casa a favor, luego a la vuelta podamos mantenerlo y pasemos esa primera criba que es fundamental, claro. El partido de hoy, pura anécdota, ¿no? Bueno, han salido jugadores que no son habituales, pero que nos pueden ser muy útiles en las eliminatorias. No servía solamente la victoria porque el Sevilla ve encarrelado pronto el partido y entonces hemos perdido como podíamos haber ganado, una jugada aislada, un penalti, la expulsión. Yo creo que se han sacado algunas cosas positivas, pero el partido de hoy era un partido que se notaba que los dos equipos tenían la cabeza en otra cosa. Gracias. 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 Gracias.